El pinche grande, el tabas, el smiley, pinche vivos, viene. Vamos a empezar acá, un saludo más a la banda que viene hoy en día a Guatacrima. Bueno, pues empezamos, vamos a hacer una presentación, dice con ellos cabrones. Vamos a empezar acá, un saludo a todos. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, amados! ¡Esta roja! ¡Mándala! ¡Esta pica roja! ¡Haga una colgación con el cuerpo! ¡El cuerpo nos corte! ¡Para que hoy hicimos un acuerdo! ¡Esta pica roja! ¡Vamos, vamos! ¡Adiós, vamos! ¡Adiós, vamos! ¡Adiós, vamos! ¡Adiós, vamos! ¡Adiós, amados! ¡Bienvenido, amados! ¡Adiós, amados! ¡Que parezca el mar! ¡Dau, down, ba! ¡Cinten! ¡Una vez me dejes matices, mi arte, me escuse! ¡Adiós, amados! ¡Que quede! ¿Quede? ¡Vamos a escuchar las amas! ¡Sigue, juni! ¡Dos antuduga! La viva chica para mí ¡Va! ¡Yo! La viva chica para mí 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 ¡Va! La viva chica para mí La viva chica para mí La viva chica para mí ¡Va! 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 La viva chica! ¡Va! 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 ¡Va!